Hay cosas que vemos todos los días, y no muchas veces nos detenemos a pensar si tienen sentido o no. Pero hay veces que son tan estúpidas que vale la pena aclararlas por si es que pensabas que son ciertas. Si no me estabas entendiendo, déjame empezar con el más simple de estos. Mucha gente sabe que el mar es azul porque refleja el cielo, pero no sé si alguna vez te ha pasado que recuerdas algo pero volteas el orden. Pues la mayoría de veces no tiene importancia, pero hay gente que confunde este dato y dice que el cielo es azul por el reflejo del mar. Pero, vamos a ver, estas personas deben de creer que el cielo es un espejo gigantesco que refleja el mar, y no hay que ser muy listos para darse cuenta de que es una estupidez. Primero que nada, si el cielo es una especie de espejo, ¿cómo es que podemos ver las estrellas de noche? O, ¿acaso es un espejo que se desactiva en la noche para que podamos tener una salida a acampar y mirar las estrellas? Y mira esto, ¿lo ves? Esta es una foto del cielo despejado de la República Democrática del Congo. ¿Me puedes decir qué mar hay en el Congo que está siendo reflejado en el cielo? Pero, en todo caso, ¿debería deberse café el cielo en el Congo o verde en la selva? ¿Cómo es que todo el cielo es azul si no hay mar en todos lados? Y, en todo caso, si llegaras a pensar que esto es cierto, ¿me puedes decir en qué momento el agua pasa de ser transparente a ser azul? Tú siérete un vaso con agua. ¿Es azul? Seguramente no. Entonces, ¿en qué momento se te hace más probable pensar esto? Y ojo, que no hay gente que lo dice ya porque se le fue. No, 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 no. Es gente que lo defiende en foros e incluso se ofende si le dices que no tienen la razón. Pero bueno, la razón simple es que hay hidrógeno en el aire. Los rayos del sol tienen toda la gama de colores, desde infrarrojos hasta ultravioletas. Y por la alta cantidad de hidrógeno que tenemos en la atmósfera, es que predominan estos colores azulados. Número 6 Si quieres mojarte menos en la lluvia, camina. No corras. Esto es muy falso y te lo voy a explicar de una manera muy simple. Cuando quieres moverte de un lugar a otro bajo la lluvia, hay algunos factores que hacen que te mojes más o menos. El primero es qué tan denses la lluvia, algo que tú no puedes controlar. Y el segundo es cuánto tiempo pasas debajo de la lluvia. Algo que puedes acortar corriendo. Pero, ¿entonces qué pasa? Que cuando corres, ahora estás recibiendo gotas de lluvia de arriba de ti y también gotas que están junto a ti y que alcanzas a medida que corres. Esto es totalmente cierto. Pero lo que no muchos saben es que la cantidad de gotas que adquieres al desplazarte de un lado a otro no tiene nada que ver con la velocidad a la que te muevas, sino con la distancia que recorres. Es decir, te van a caer las mismas gotas de frente si corres 10 metros que si caminas 10 metros. La única diferencia es que si corres 10 metros, vas a estar bajo la lluvia unos 3 segundos. Mientras que si caminas, vas a estar debajo de la lluvia unos 10 segundos y te vas a mojar el triple. Así que, a la próxima vez que alguien te diga, Ay, si corres te vas a mojar más, tú corre. Y vamos a ver quién sigue diciendo eso cuando llegue empapado a tu casa mientras tú ya estás seco y listo. Número 5 Si alguna vez alguien te dijo que no te arrasures porque crecerá el vello más grueso y oscuro en cualquier parte del cuerpo, déjame decirte que eso es mentira. Créeme, lo he intentado toda mi vida con la barba y no funciona. El 15 de septiembre tuve que pintarme una barba falsa con maquillaje de mujer. Y todos terminaron diciéndome que parecía cepillín, hasta me hicieron memes, pero a lo que estaba es que ese es un mito que ha persistido desde generaciones atrás. Y es genéticamente imposible que el vello tenga este tipo de cambios solo por ser rasurado. Es algo mucho más complejo que eso, lo que sí puede pasar es que parezca más grueso porque lo cortaste al ras. Y como no crece al mismo tiempo, en algunas zonas se alcanza a notar un leve punto negro o zonas oscuras, como en el vello facial, por ejemplo. Y otra cosa que pasa es que al crecer lo hacen un ángulo extraño y no es hasta que crece más largo cuando ya empieza a verse normal. Número 4. Si eres mujer, ten cuidado. Te puedes embarazar en baños públicos. Aparte, me encanta que especifiquen si eres mujer, no vaya a ser que un hombre se confunda y crea que se va a embarazar en un baño público. Como sea, realmente no tengo comentarios para este tipo de mitos. Si de verdad crees en esto, no sé, pausa el video y piensa qué estás haciendo con tu vida. Número 3. Si te da un aire mientras estás haciendo visco, te puedes quedar así. Sí, este es uno de los miedos que sospechas que es ridículo pero a la vez prefieres no hacerlo para no arriesgarte. Y es común que los adultos se lo digan a los niños. Es totalmente falso, eso queda claro. Pero la razón más común por la que esto se viralizó entre los mitos urbanos es porque si haces visco por mucho tiempo, sí puedes llegar a lastimarte la vista o forzar a tus ojos y tener lesiones. Sin mencionar que a los adultos eventualmente les molesta que los niños estén haciéndose los payasos. Así que matas dos pájaros de un tiro diciéndoles que pueden quedarse así. Aunque no se espanten niños, pueden hacer todo el visco que quieran sin tener miedo a quedarse así. Número 2. Solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Este mito viene de un estudio que se hizo en el que se calculó la capacidad total del cerebro al realizar una tarea específica. Por ejemplo, hacer una suma y se determinó que solo el 10% de lo que en teoría podríamos resolver si utilizáramos todos los puentes neuronales de nuestro cerebro. Pero es incorrecto porque el cerebro no está dedicado a una sola cosa. Mientras estás haciendo una suma, también estás respirando, bombeando sangre y bueno, eso y mil cosas más. Y cada zona del cerebro está dedicada a una cosa diferente. Así que la respuesta corta sería que utilizamos el 100% del cerebro todo el tiempo repartido en miles de tareas como respirar, ver, escuchar, razonar, etc. Si utilizamos el 100% de nuestro cerebro para hacer una suma, entonces moriríamos porque dejaríamos de respirar, de ver y de todas las funciones básicas que nos mantienen vivos. Y número 1. Se puede ver la muralla china desde el espacio. Bueno, la muralla china es verdad que es una obra hecha por el ser humano gigantesca, tal vez una de las más grandes que han existido en la historia. Aunque realmente es grande por recorrer una distancia muy grande, no por ser muy gruesa ni visible a una distancia tan lejana como desde el espacio exterior. Aunque hay un dato curioso relacionado con esto, y es que hay un animal que sí se puede ver desde el espacio exterior. Y estos son los corales. Existen grupos de corales gigantescos que efectivamente se ven desde el espacio exterior. Suscríbete a mi canal para seguir viendo más videos así y sígueme en Instagram y Twitter como WefraeYT. Nos vemos.